El miedo es la fuerza de todo mal. Debemos despertar de esta gran mentira. ¿Y cómo lograrlo? Enfrentarlos. Debemos evitar que nos acechen, voltearlos y exponerlos de sus malvados planes. No son capaces de ser creativos, lo cual es armamento para nosotros. No tienen alma, no tienen conciencia, más inteligencia. Y debemos decir, basta, no se alimentarán más de nosotros. Con lo que sí cuentan estos demonios, es que tienen el poder de absorbernos la energía. Ese es el antagonista oscuro y malvado que ellos poseen. Debemos distraerle, como ellos hacen, pero generando luz para así derribar a este ente del mal. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. ¡Gracias!